hola chicos bienvenidos al canal de mi QVLC y estamos aquí en la segunda parte de Liberance recordando, haciendo un poco de memoria, decir que la primera parte el loco ese nos pilló por lo tanto espero que esta salga un poco mejor ya más o menos sabemos donde tenemos que mirar y a donde tenemos que ir vale esta nota la leímos anteriormente he dicho esto, vamos a manipular la cerradura creo que el mapa se donde esta, vale, por lo tanto vamos a ir directos a por el vale, cogemos la linternilla y exactamente, vale, encendemos luces que ahora puede que me pierda, vale, por aquí alguien tocaba la puerta no antes se cansa muy rápido, creo que aquí había una batería en esta de aquí más para allá pues, vale, era una de en medio vamos a por ella, que nos van a ir muy bien se cansa muy rápido, en serio, si dependiera mi vida de correr no paraba de correr, pero bueno pasen vale, esta es la famosa barricada, esta es la puerta que estaba cerrada y esta también estaba cerrada, vale que buen rollete vale, pues por aquí, vamos a dejar que descanse y continuamos nuestro cabillo hacia la búsqueda del mapa ¿tengo el mapa a todo esto? no o sea, no guarda no guarda el juego no tiene la opción de guardar de verdad, tengo que hacerlo todo de seguida este es el segundo intento, vale segundo intento es que no sabía que hacer frente al loco ese vale, creo que era por aquí vale, a correr descansamos, a correr descansamos, a correr no entiendo si hubiera ser títulos aún nos podría traducir algo cada vez descubro un sitio nuevo luego el flor ahora es que pone los nervios, una jeringuilla vale, vamos a ir para la sangre dirección sangre lo aprendimos de Londas la sangre es la clave no, en verdad no pero luego no es algo que que necesito para para mantenerme cuerdo en este sitio izquierda, derecha izquierda, derecha, derecha va siempre elegimos izquierda es que es un laberinto tal cual o sea, es posas de basura vale, gastamos no, no aquí se rompía la luz pues realmente no sé donde estoy yendo es triste pero es así vale, las flechas las flechas están ahí vale vale, vamos a seguir la flecha va a hacerle caso por una vez al juego ahí donde están las flechas aquí las flechas vamos por aquí mucho mal rollo de verdad eh, la doble puerta que vimos en las cámaras claro, evidentemente está cerrada vale, ya no sé por dónde he venido de verdad por acá es que no veo flecha de serio me estoy poniendo nervioso vale, sangre hemos visto por ahí bifurcación otra bifurcación en serio hombre no puede ser tío no puede ser qué puto lío de juego bueno, si vosotros sabéis más o menos encontrar la clave o algo y queréis dejarme sugerencias debajo en los comentarios podéis hacerlo perfectamente porque ando muy perdido hasta que venga el loco ese y mate con el cuchillo bueno me queda la batería una batería una batería por favor una batería aquí no había batería no 4, 5, 6, 7, 8, 9 hostia a ver, a ver, a ver eso a ver si, mal rollito chaval es que ya no tengo luz ya no veo no veo y voy a encontrarme al loco ese de cara no quiero imaginar va a ser una buena sensación no veo no, no, no o sea, lo que me faltaba ya apagar las luces a ver si mi instinto no me falla había una puerta por aquí es que no veo nada no veo nada chicos no veo nada ¿dónde estoy? vale conseguí abrir la puerta nada chicos nada estoy muerto vamos a al menos estar y vamos a empezar qué rabia dios bueno vamos a economizar todo lo que podamos las vale protagoniza tiene las manos llenas de sangre lo vimos en el primer capítulo pero no me he percatado hasta ahora de que puede tener algo de implicación con esto que he cogido la ganzúa vale algo más por aquí no la nota esa no me sube para nada abrimos la puerta vale cogemos la linterna y por aquí no habrá más por aquí vale la flecha mendiga para allá vale vamos por allí no sé por dónde conozcamos el sitio aunque todo me parece igual pero bueno que tensión de verdad tengo las piernas temblando temblando los nervios no de miedo aquí aparecía la chica no de golpe o algo así cago en la van a hacer la estrategia de la derecha siempre los laberintos va a ver si resulta efectiva vale puerta cerrada no sé si habrá alguna forma de evitar al hombre ese al que nos sigue a lo mejor agachándome y escondiéndome en algún sitio vale esto me suena pero es que todo me suena joder macho parece que sea fumador este hombre no puedo hacer nada aquí no puedo manipular nada vale pues vamos a seguir derecha vamos a descansar vale vamos derecha vale esa nueva vale 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 apagamos luz vale a ver no puedo recordar nada seriamente no puedo recordar nada de que pone de damn freak has calip calip ah cold vale el monstruo se me ha llamado número 2 por no entiendo lo ver lo es que i'm even starting empieza a empezar que empieza a decir esta estúpida mierda también no puedo no puedo no puedo saber cuánto tiempo me mantendrá aquí no puedo ver el sol no puedo ver el sol a ver vale vale seguimos el camino de la derecha descansamos vale ya seguimos vale nada pues vuelta y derecha otra vez este es el truco de los laberintos vale siempre que no sepáis salir del laberinto y derecha 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 todo el rato siguiendo la pared de la derecha ya llegaréis a algún lado vale vamos a seguir recto porque es la ley de la derecha vale ahí está el font celular este vale cama 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 no sé si será random la aparición del del asesino que nos sigue o no sé si es un script que en algún momento lo activamos cuando pasemos por algún lado ahora lo veremos si si lo consigamos encontrar vale ley de la derecha vamos a mantener la luz todo lo que podamos porque es que he visto lo visto vale y aquí encontramos vale la sala esta pero vamos a hacer una cosa vale bienvenido en la ducha estaba en la si no mal recuerdo aquí no la chica en a ver vale si sigue ahí con su bamboleo de cabeza vale ley de la derecha empiezan a ver nada si me acerco es porque voy a bajar un poquito la persiana vale si me seguís viendo bien vale perfecto recargamos ya era ahora es que va muy lento va muy lento si no corres es mortal vale aquí hemos llegado antes vale podemos interactuar allí vamos a ver si rápidamente hay una batería que me he olvidado antes de verdad vale ley de la derecha vale creo que aquí me atacó antes el tipo pues me suena esta esquina vale la radio y aquí estaba el mapa vale 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 lo hemos conseguido mapa vale vale vamos a abrir todas la coges o la coges vale 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 esto me empieza a gustar más tengo dos ya a ver si hubiera una tercera vale ojo que de lujo vale las taquillas estas hay que mirarlas sí o sí está haciendo este capítulo un poquito más largo porque como he tenido que reiniciar espero que no me venga loco ahora vale vale perfecto y esto no sé si yo mirarlo o qué vale no sé no sé ¡Suscríbete al canal! ¡A mierda todo!